Sin duda, una de las personalidades que más ha dado de qué hablar tanto en sus declaraciones durante Yo me llamo como a través de sus redes sociales ha sido Amparo Grisales, quien ha hecho parte de la televisión colombiana desde hace varios años a partir de diversas tenelovelas, convirtiéndose en la gran diva del país por su talento, belleza y la cual mantiene a sus 67 años y la cual no ha sido centro de varias críticas por su edad, pero ella sigue demostrando que se siente orgullosa de lo que ha logrado y de quién se ha convertido tanto así que decidió hablar de lo que busca y le gusta en un hombre y aquello que resulta primordial cuando es de estar con una pareja. La actriz desde su regreso a la pantalla grande con la nueva temporada de Yo me llamo se ha dejado ver más emocionada que nunca revelando diversos detalles de su vida generando sorpresas entre los televidentes, sin embargo Yo me llamo, sabe muy bien que la visibilidad que ha logrado adquirir la actriz, motivo por el cual le ha dedicado un video en el que habló de los aspectos de su vida. Inicialmente Amparo aseguró, me gustan mayorcitos, no me gustan tan jovencitos como muchas personas suponen a veces, me gustan maduritos, así mismo la famosa reiteró que lo mejor para una primera cita serían aspectos como una buena cena en donde la comida preferida es la vegetariana y por ende la pasta, siendo este el plato perfecto con el que llegarían a conquistar su corazón.